El presidente Donald Trump anunció nuevas medidas que restringen la política de apertura y acercamiento con Cuba establecida por el presidente Barack Obama, y dijo que su administración mantendrá en pie el régimen de sanciones hasta que se liberen a todos los presos políticos y haya elecciones libres en la isla. Sin embargo, mantuvo abiertas las embajadas, así como las visitas y remesas de cubano-estadounidenses a la isla. Entre las principales medidas de la nueva política estadounidense figuran, se refuerzan las restricciones de viaje para asegurar la prohibición estatutaria de turismo de Estados Unidos a Cuba. Los viajes con propósitos no académicos serán limitados a organizaciones y grupos. Se cancelan los viajes individuales autopromovidos por ciudadanos estadounidenses autorizados por la administración Obama. Se reafirma el embargo estatutario de Estados Unidos hacia Cuba y se mantiene el rechazo de Estados Unidos en foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, para que sea levantado. Se compromete a agencias federales de Estados Unidos a emitir informes periódicos sobre eventuales progresos en Cuba hacia mayores libertades políticas y económicas. La nueva política entrará en vigor hasta que los dos departamentos hayan terminado las nuevas regulaciones, un proceso que, de acuerdo con la Casa Blanca, podría demorar varios meses. Notimex.